El estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Mire, el día de hoy me gustaría comentar con usted la forma de bailar abrazados. Yo creo que las fórmulas de baile de los jóvenes hoy por hoy, pues son las que les gustan a ellos, estoy completamente de acuerdo. Aunque yo no lo haga porque ya no estoy en edad de estar brincando durante una hora. Pero creo que ese es todo el chiste en estos bailes modernos, en estos antros tan apretados y tan llenos de volumen muy alto en la música. Son los espacios muy pequeños de manera que no tienen un área grande donde desplazarse para bailar bien. Sin embargo, el placer y el gusto de bailar abrazados es algo que, aunque sea usted muy joven, le conviene experimentar. ¿Por qué? Porque es el contacto de la fragancia, de la piel, del calor, del cuerpo de la chica. Para bailar abrazados no se requiere mucha técnica. Mire, en la mano izquierda va la mano derecha de ella. La debe usted sujetar porque con esta mano usted va a hacer los movimientos que le indique el ritmo y la secuencia de la música. La mano derecha de usted es la que va a abrazar la espalda de la chica. Debe quedar en una posición como si estuviera haciendo el saludo a la bandera, pero obviamente con la palma apoyada en la espalda de ella. Ninguna de las dos manos debe moverse de lugar. Debe estar siempre así porque así es como usted va a llevar a su pareja a bailar. Lo mismo para giros que para inclinaciones hacia abajo, hacia arriba, como si fuera un tango. Esta forma de bailar, que es como la de Fred Astaire, eso se llamaba tener estilo. ¿Por qué? Porque las chicas quedaban encantadas dando giros, dando vueltas, acercándose al cuerpo del compañero, oliendo su fragancia y oliendo cada quien las fragancias respectivas de cada uno. Por eso era tan importante cuando se bailaba así, andar siempre muy bien arreglados, muy bien peinados, con buena ropa. Inténtelo porque vale la pena. Esta es una forma de disfrutar intensamente una relación momentánea con una chica a lo mejor desconocida, pero que puede resultar una excelente pareja de baile para usted. Y entonces va usted a encontrar el placer de bailar, que no es lo mismo me parece a mí, que el placer de estar apretujados en un lugar con un sonido muy estrenduoso y solamente moviéndose en medio metro cuadrado así. Inténtelo. Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilocrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.